Hablemos de la descarradora guerra en Ucrania y de lo que podemos hacer para intentar detenerla. Cada día que continúa la guerra, civiles y soldados están siendo asesinados. Millones de ucranianos se han visto obligados a huir y a buscar asilo en tierras extranjeras. Escuelas, hospitales, edificios de apartamentos e infraestructura han quedado reducidos a escombros. Escribimos este libro para tratar de ayudar a la gente a entender una guerra que nunca debió de haber existido. Una guerra que ha durado meses y podría durar años. Una guerra que podría llevar a una confrontación nuclear. Una guerra que debe detenerse. Sabemos que la gente tiene opiniones muy diferentes sobre este conflicto y esperamos que nuestro libro y esta charla fomenten un diálogo respetuoso. No hemos intentado justificar o excusar la invasión rusa de Ucrania porque no creemos que sea justificable o excusable. Esperamos poder ayudarle a comprender el contexto, los antecedentes y las acciones de todas las partes que han conducido esta crisis. Como ciudadanos estadounidenses, tenemos muy pocas esperanzas de influir en el gobierno ruso, pero deberíamos poder influir a nuestro propio gobierno. Por eso es tan importante analizar el papel que ha desempeñado Estados Unidos en fomentar el conflicto. Veamos dos elementos de la participación estadounidense que destacamos en nuestro libro. La expansión de la OTAN y los acontecimientos de 2014. Los líderes occidentales califican a la OTAN como una alianza militar defensiva, pero la OTAN se formó para defender a Europa de una invasión por parte de la Unión Soviética. Esa misión se cumplió cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991. La OTAN debió haberse disuelto al final de la Guerra Fría, junto con el pacto de Varsovia que fue el homólogo de la OTAN en el bloque del este. En su lugar, la OTAN se reinventó para justificar su continuidad. Se expandió hacia las fronteras de Rusia, a pesar de las muchas promesas de que no lo haría, e ignorando las advertencias de expertos estadounidenses y diplomáticos occidentales que esto conduciría a una crisis previsible pero totalmente evitable con Rusia, como de hecho ha ocurrido. Puedes ver el mapa que muestra las distintas oleadas de expansión en las que la OTAN incorporó antiguas repúblicas soviéticas y los vecinos europeos de Rusia. En 2008, el antagonismo alcanzó nuevos picos, cuando la OTAN, bajo la presión de Estados Unidos, le prometió públicamente membresía a las antiguas repúblicas soviéticas de Ucrania y Georgia. Aunque no se fijó una fecha definitiva, la OTAN comenzó a suministrar cada vez más altos niveles de ayuda militar y formación a Ucrania, incluyendo Ucrania en ejercicios militares. Así que Rusia ciertamente tenía preocupaciones legítimas sobre la vinculación de Ucrania en una alianza militar en expansión que estaba rodeando a Rusia con poderosas fuerzas militares y que ya había desencadenado guerras agresivas y ocupaciones en Kosovo en 1999, Afganistán en 2001, Libia y Siria en el 2011. El otro acontecimiento que sirvió para sentar las bases de la invasión rusa en 2022 fue el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Las revueltas de 2014 comenzaron con masivas protestas pacíficas contra el corrupto presidente pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Por desgracia, estas protestas se convirtieron en violentas y fueron coaptadas por grupos neonazis que se negaron a aceptar un plan negociado internacionalmente para una transición política y en su lugar condujeron a un golpe de Estado. El alcance del apoyo y la participación de Estados Unidos en este golpe sigue siendo un misterio, como los anteriores golpes de Estado respaldados por Estados Unidos en Irán, Chile y muchos otros países. Pero una cinta de audio filtrada de la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, y el embajador estadounidense Geoffrey Pyatt exponen su papel de gestores del golpe, ya que eligieron a dedo las posiciones que asumirían cada uno de sus colaboradores ucranianos en el gobierno posgolpe. Aunque las protestas pacíficas originales en Ucrania giraban en torno al deseo de unirse a la Unión Europea, Nuland desestimó la opción más popular de la Unión Europea para primer ministro, Vitaly Klitschko, con su nefasto comentario sobre la Unión Europea. Según una encuesta de Gallup realizada en abril de 2014, casi el 50% de los ucranianos rechazaba la legitimidad del gobierno posterior al golpe. Esto provocó rebeliones en partes de Ucrania que eran étnica y culturalmente próximas a Rusia. En Crimea, una península en el Mar Negro con una población mayoritariamente ruso-parlante que formó parte de Rusia desde 1783 hasta 1954, así como las provincias orientales de Luhansk y Donetsk. En Odessa, 42 manifestantes antigolpistas murieron quemados por una turba el 2 de mayo de 2014. El nuevo gobierno de Ucrania fue rechazado por el parlamento de Crimea y se convocó un referéndum para unirse a Rusia, el cual fue aprobado abrumadoramente y fue aceptado por Rusia, pero no fue reconocido por otros países. Las provincias de Luhansk y Donetsk también aprobaron referéndums declarándose a sí mismas independientes de Ucrania, lo que dio lugar a una guerra civil en la que murieron alrededor de 14.000 personas. Muchas unidades militares ucranianas con base en esta región, desertaron a las autoproclamadas repúblicas o se negaron a luchar contra su propio pueblo. Así que el gobierno ucraniano formó nuevas unidades de guardia nacional para luchar contra los separatistas. Entre ellos se encontraban unidades como el batallón Azov, reclutado por los mismos grupos neonazis que tomaron las armas para encabezar el golpe de estado en Kiev en febrero de 2014. Los peores combates de la guerra civil terminaron en febrero de 2015 con la firma del acuerdo de Minsk II. La propuesta fue redactada por Francia, Alemania y Rusia y aceptada por Ucrania y por las repúblicas autoproclamadas. Estableció un alto el fuego y una zona desmilitarizada entre las partes beligerantes, supervisada por 1.300 observadores y personal de la OSCE, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa. Aunque el alto el fuego se mantuvo en gran medida de 2015 a 2022, el gobierno ucraniano no aplicó los aspectos políticos de los acuerdos de Minsk II. Había acordado conceder a Minsk y Luhansk un nuevo estatuto de autonomía, pero cada vez que el gobierno ucraniano intentaba avanzar en este sentido, las fuerzas de extrema derecha ejercían de nuevo su poder e insistieron en que Ucrania debía seguir luchando para recuperar sus territorios perdidos. La OTAN y Estados Unidos también son los responsables del fracaso de Minsk II. A pesar de que oficialmente afirmaran apoyar el acuerdo, la OTAN y los Estados Unidos bajo Trump y Biden seguían desarrollando la fuerza militar ucraniana, alentando al gobierno ucraniano a creer que podrían eventualmente recuperar Donbass y Crimea por la fuerza y que Estados Unidos y la OTAN apoyarían eso. Cuando las tensiones estaban llegando a un punto de ebullición en diciembre de 2021, Rusia tomó la iniciativa de redactar dos tratados de seguridad mutua, uno entre Rusia y Estados Unidos y el otro entre Rusia y la OTAN. Estos no eran exigencias inflexibles sino borradores para la negociación. Por desgracia, Estados Unidos y la OTAN rechazaron sumariamente las propuestas de Rusia. Fortaleciendo el ejército de Ucrania, prometiendo a Ucrania membresía en la OTAN y descartando las negociaciones, Estados Unidos y sus aliados convirtieron a Ucrania en un arma peligrosa en su reavivada guerra fría contra Rusia. Luego, días previos a la invasión rusa de febrero, los observadores del alto al fuego de la OSCE documentaron miles de explosiones en torno a la línea de alto al fuego en Donbass, sobre todo en el lado de Donetsk y Luhansk, indicando una importante escalada de fuego de artillería por parte de las fuerzas gubernamentales ucranianas. Así que incluso en las causas inmediatas de la guerra, es engañoso describir la invasión como no provocada como Biden y funcionarios estadounidenses lo hacen habitualmente. Para principios de 2022, Rusia había acumulado grandes fuerzas militares cerca de la frontera bielorrusa y su propia frontera con Ucrania, al tiempo que negaba que tuviera planes de invadirla. También formalmente reconoció a las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk como países independientes. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió. La invasión fue ilegal por muchos motivos. No fue un acto de defensa propia y ciertamente no fue autorizada por las Naciones Unidas. Según el derecho internacional, incluido el Pacto Brian Kellogg y la Carta de Naciones Unidas, la invasión fue un crimen ilegal de agresión. Rusia no solo trasladó sus fuerzas invasoras a Donbass para apoyar a las repúblicas separatistas, sino que también lanzó una ofensiva hacia la capital, Kiev, y a la segunda ciudad más importante, Kharkiv, en el noreste y por el sur de Ucrania desde Crimea. En general, los analistas occidentales coinciden en que Rusia debió creer que podría tomar rápidamente Kiev e instalar un gobierno amigo, pero se encontró con la fuerte resistencia de los ucranianos y se vio obligado a retirarse del norte. Los vecinos occidentales de Ucrania respondieron a la invasión, concediendo asilo a millones de refugiados, mientras que Estados Unidos y otros países de la OTAN enviaron a Ucrania armas por un valor de miles de millones de dólares. Intensificaron su formación de militares ucranianos y le proporcionó inteligencia para atacar con precisión importantes objetivos rusos. Ha habido poca o ninguna rendición de cuentas por la cantidad de armas que se han enviado a Ucrania. Hay informes que indican que solo el 30% de ellos podrían realmente llegar a las líneas de combate, ya sea porque son destruidas por misiles rusos o colocadas en el mercado negro donde podrían acabar en manos del Estado Islámico, neonazis u otros grupos peligrosos en todo el mundo. Precisamente por eso, el Congreso de Estados Unidos prohibió la transferencia de armas estadounidenses al regimiento Azov en 2018, ya que se convirtió en un imán y en un centro neurálgico para las redes internacionales de militantes de derecha. Sin embargo, después de la invasión rusa, se levantaron todas las restricciones y miles de toneladas de armas de avanzada han entrado por la frontera polaca. Había tan poco debate sobre esto en Estados Unidos que cuando el Congreso aprobó un enorme paquete de 40 mil millones de dólares para Ucrania con la mayor parte del dinero destinado a armas cada vez más letales para hasta otra década, ni siquiera un solo demócrata votó en contra. Ni siquiera la congresista Barbara Lee, quien emitió el único voto sabio y profético contra la desastrosa guerra en Afganistán en 2001. En nuestro libro explicamos las negociaciones de paz en Turquía en marzo que podrían ya haber puesto a fin esta guerra y el papel en gran medida no divulgado de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña para acabar con estas conversaciones. Las conversaciones durante el primer mes de la guerra produjeron los contornos de un plan de paz de 15 puntos para un alto al fuego, una retirada rusa y un futuro para Ucrania como un país independiente, pacífico y neutral. El 27 de marzo de 2022, el presidente Zelensky, en audiencia de la Televisión Nacional, dijo, Según el proyecto de acuerdo, Ucrania no sería ni un aliado militar de Estados Unidos y la OTAN ni de Rusia sin bases o instalaciones militares extranjeras en su territorio. Y Ucrania obtendría garantías de seguridad de otros países. Los rusoparlantes de Ucrania tendrían libertad de expresarse y de estudiar y leer en ruso y el futuro de Crimea y Donbass estaría determinado por un proceso político internacionalmente aceptado durante un periodo de transición de varios años. Pero nada de esto se cumplió. El primer ministro británico Boris Johnson viajó a Kiev el 9 de abril y le dijo al primer ministro Zelensky que el Reino Unido no sería parte de ningún acuerdo entre Ucrania y Rusia y que el occidente colectivo, como él le llamaba, veía una oportunidad de presionar a Rusia y estaba decidido a aprovecharla al máximo. Diplomáticos turcos que habían estado mediando las conversaciones de alto al fuego informaron que el secretario de defensa de Estados Unidos, Austin, emitió un mensaje similar a Zelensky y que estos mensajes acabaron efectivamente con sus esfuerzos de paz. Así que las primeras esperanzas de una paz negociada se desvanecieron en gran medida como resultado de la determinación política de Estados Unidos y Gran Bretaña de debilitar a Rusia aún a costa de ríos de sangre ucraniana en una guerra que podría durar años. El socabamiento de las conversaciones del alto al fuego fue una trágica oportunidad perdida. Desde que se abandonaron las conversaciones, la matanza y la destrucción han continuado con cientos de ucranianos asesinados cada día. Rusia ha tomado control de más territorio y a pesar del éxito en la contraofensiva ucraniana, Rusia ocupa ahora el 20% de Ucrania. Las sanciones contra Rusia han sido contraproducentes y han provocado una escalada de los precios de energía en todo el mundo, mientras que la reducción de las exportaciones de cereales han provocado una hambruna generalizada sobre todo en el sur global. Europa se enfrenta a una crisis energética y de calefacción doméstica. Mientras tanto, ningún lado ha explicado honesta o públicamente cuáles son sus objetivos en esta guerra o cómo pueden justificar la destrucción total de Ucrania e incluso el mayor peligro, el de una guerra nuclear. Incluso el viejo halcón de guerra Henry Kissinger advierte que la política australianense ha metido la pata hasta el fondo y nos ha arrimado al borde de una guerra mundial sin un objetivo claro ni un final a la vida. Dijo el Wall Street Journal, estamos al borde de la guerra con Rusia y China por cuestiones que en parte hemos creado sin ningún concepto de cómo va a terminar o a dónde se supone que debe llevarnos. Y aquí en casa nos dicen que no tenemos fondos para un sistema de salud decente o educación universitaria gratuita o vivienda para los sin techo. No podemos permitir que se despilfarren nuestros fondos públicos en otra guerra imposible de ganar y un presupuesto militar aún más abultado. Los gobiernos del sur observan cómo los efectos de esta guerra arrastran a millones de sus habitantes al hambre y la hambruna, mientras que la crisis energética europea ya está sumiendo al continente en una recesión. En Estados Unidos hemos salido relativamente ilesos de esta guerra en comparación con muchos otros pueblos, pero ya estamos enfrentando un aumento de los precios, lo cual empeorará a medida que continúe la guerra. Y los Estados Unidos no estará exento de los efectos de esta inminente recesión mundial. Con el caos climático poniendo en peligro el futuro mismo de la vida en este planeta, esta guerra está desbaratando nuestros esfuerzos para afrontar la crisis climática. En lugar de un Green New Deal, estamos presenciando una lucha loca por producir más petróleo, gas y carbón, mientras las empresas energéticas cosechan beneficios récords de su desastroso capitalismo. Y aunque el clima se calienta y los gobiernos y las empresas cambian sus ya inadecuados planes climáticos, Rusia y Estados Unidos nos amenazan con otro desastre existencial, una guerra nuclear apocalíptica. Comprendemos que algunas personas no estén de acuerdo con nuestro análisis de este conflicto, pero esperamos que todos estemos de acuerdo en que debemos hacer todo lo posible para que esta guerra llegue a su fin. Y por eso Code Pink forma parte de una coalición llamada Paz en Ucrania. Nosotros presionamos a nuestros congresistas y a la Casa Blanca para que hagan un llamado a negociaciones, a los medios de comunicación también para que promuevan la voz de los pacifistas. Hacemos llegar nuestros mensajes a través de las redes sociales y educamos al público, lo cual incluye llevar nuestro libro a bibliotecas y aulas. Y les animamos a que se unan a nosotros. Debemos actuar ahora para decir paren el derramamiento de sangre, paren los bombardeos, paren la locura. Debemos trabajar juntos para exigir un alto al fuego y negociaciones. No más guerra. Gracias.